a nivel velocidad punta se puede ver la moto como acelera lo que quieres y cuando abres gas saca la bestia que lleva dentro y mirar como como sonaba ahí el tubo escape madre mía qué maravilla qué maravilla pero sigo pensando que la que la onda dv 350 ese sonido sí que era